Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo les damos la bienvenida al Masterclass del día de hoy a LCI Bogotá. Les reitero, cualquier inquietud que tengan pueden escribirnos al chat a partir de este momento. Por lo tanto, les voy a dar la apertura a nuestra directora Liliana García, directora del programa de pastelería y panadería. Profe. Profe, creo que no te escuchamos. Bueno, vamos a solucionar un inconveniente que tenemos en este momento. Les pedimos de antemano disculpas. Sin embargo, les voy comentando, esta actividad hace parte de nuestro programa técnico profesional en pastelería y panadería. La invitación es que conozcan también nuestros programas. Por eso la invitación es que a partir de este momento, pues cualquier información que deseen acerca de nuestro programa. Voy a dejar los datos en el chat para que a partir de ahora puedan escribirnos. Entonces, esperamos unos minutos mientras solucionamos este problema. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? Sí, profe, ahora sí. Perfecto, ahora sí ya te escuchamos. Ok, perdón el inconveniente, pero no sé, creo que no me funciona con los audífonos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí tenerlos hoy aquí en este espacio donde queremos darles a conocer el programa y, obviamente, pues compartir con nuestra egresada Mariana Páez esta espectacular masterclass de foodstyling. Entonces, no perdamos más tiempo. Voy a apagar mi cámara y voy a proceder con la presentación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estudiar en LCI? Sí, nosotros somos una escuela que pertenece a la red LCI Education con 23 campos a nivel mundial en 12 países y pues realmente tenemos más de 65 años de experiencia en el mercado, cosa que nos va a garantizar la calidad en nuestra educación. Este programa en específico, el de panería y pastelería, tiene un contenido de calidad. Somos un programa que está a la vanguardia y que apuesta a brindar egresados que puedan tener las competencias para las exigencias del mercado nacional e internacional. Digamos que nuestro programa está muy bien estructurado. Ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, donde no solamente vamos a ver un contenido práctico, sino que tenemos otras áreas de formación que van a hacer que su estructura sea mucho más robusta para la formación de un negocio, para tener un emprendimiento o, ¿por qué no? Pues para vincularse a cadenas hoteleras, restaurantes Estrella Michelin, pastelerías, etcétera. Digamos que nuestra formación de egresado es muy amplia y les da muchas posibilidades de acción. Nuestra malla curricular, lo que les estaba comentando ahorita, no solamente tenemos un contenido práctico, sino que tenemos una formación en ciencias aplicadas, en humanística y en empresa. Entonces, me voy a enfocar rápidamente en los cuatro contenidos de formación y luego nos enfocamos en la parte práctica, que es la que más les interesa a ustedes. En este momento, pues, ciencias aplicadas, ustedes saben que ahora estamos pasando una situación de pandemia compleja. Entonces, pues, ahora mucho más tenemos que pegarnos a la seguridad y regulación de todo lo que implica manipulación de alimentos y, obviamente, pues, este es un tema crucial en nuestro programa y es una de nuestras asignaturas de ese componente. Y vemos también un tema de alimentación saludable, una asignatura de alimentación saludable que lo que quiere es romper esos mitos y realidades alrededor de la alimentación y, sobre todo, de la panadería y la pastelería. Ahora hay muchas corrientes que nos hablan, no, que el azúcar es malo, que el gluten es malo, que no se debe comer tal, que no se debe comer tal. Y yo creo que no existen alimentos ni buenos ni malos. Hay mitos y realidades alrededor de los alimentos. Creo que todo debe ser una alimentación balanceada y una rutina de vida saludable. Y vemos un tema de evolución de los alimentos para ver un poco como desde el nacimiento de la humanidad, del Homo sapiens sapiens, cómo ya empezamos a tener alimentos cercanos a nosotros y cómo esos productos desde esa época han evolucionado y ahora, pues, encontramos una gran variedad de productos en la panadería y en la pastelería, pues, con unas puestas en escena espectaculares, con productos de altísima calidad. Y, pues, yo siento que cada vez el mercado se está volviendo mucho más exigente porque ya tenemos la globalización, entonces ya la gente sabe de productos, de técnicas, de elaboraciones, de procesos. Entonces, ya, ya digamos que la pastelería y la panadería ha entrado en un nivel superior y ya encontramos, pues, establecimientos top que le están apostando un muy buen producto y tenemos un consumidor final que está requiriendo de esta calidad de productos. O sea que realmente siento que si ustedes toman la decisión de estudiar esto, tienen un campo de acción infinito, porque si nos damos cuenta, tenemos una panadería, una pastelería casi que por cuadra. Cada dos cuadras encontramos un establecimiento, obviamente, de diferentes niveles según el mercado y el público objetivo, pero digamos que es un negocio, es un área de formación en expansión y es un área de creación de negocio bien importante y sobre todo ahora con todo el tema digital. Digamos que esta pandemia nos ha llevado a la digitalización de los negocios y creo que es una oportunidad fantástica para estudiar y para crear su negocio de manera digital. Bueno, en el área técnica nos enfocamos en tres cuatrimestres. Nuestra carrera dura tres cuatrimestres, un año, y salen ustedes a práctica y ya vamos a hablar como de los beneficios de tener un estudio en tan corto tiempo. En el primer cuatrimestre vamos a tocar todas las técnicas clásicas de la pastelería francesa, pero no solamente la técnica básica como tal, sino que ustedes van a replicar lo aprendido y lo van a llevar a una pastelería de vanguardia. Somos la única escuela con un mayor contenido práctico y un mayor número de horas en el tema práctico. Entonces, en el primer cuatrimestre van a tener todo lo que es pastelería francesa y todas las técnicas. En el segundo cuatrimestre yo lo siento y lo explico como una especialización porque ustedes van a ver modularmente con docentes súper preparados en la experticia del hacer y van a ver temas como chocolatería, como decoración de tortas en fondant, heladería, petit food, montaje de mesas dulces, food styling, como la clase que van a tener ustedes ahorita. Entonces, creo que este segundo cuatrimestre resume una especialización en el hacer que les va a dar muchísimas más herramientas para desenvolverse en el mundo laboral. Y por último, tenemos el tema de panadería, que digamos que es universal, las técnicas son universales y nosotros intentamos darle a ustedes el mayor contenido de elaboración de panes para que salgan con la estructura lo más robusta posible. En el área de humanística tenemos una asignatura que es transversal a todos los programas que se llaman investigación formativa, pero es una investigación aterrizada a su quehacer, no es una clase para nada tediosa ni que perece la investigación, sino que al contrario, lo que queremos lograr con esta asignatura es acercarlos a ustedes a la investigación y a la investigación cerca a su quehacer. ¿A qué me refiero con esto? A que si alguno de ustedes tiene que hacer un desarrollo de un pan, por ejemplo, quiero hacer un pan de remolacha, quiero hacer un pan de espinaca, pues ustedes van a tener que ir a la biblioteca, investigar sobre la masa madre, sobre las harinas, sobre las diferentes grasas y cómo puedo yo ir estructurando ese pan y a través de la prueba y error en el hacer van a lograr lo que quieren. Entonces, esa es la idea de la investigación, una investigación aterrizada al quehacer de cada uno de ustedes. Y en la parte de empresa, pues sí, ustedes pueden tener unos productos espectaculares, una técnica maravillosa, una manipulación de alimentos increíble, tener productos balanceados nutricionalmente hablando, pero si ustedes no tienen la claridad de cómo le dan esa estructura al negocio, van directo al fracaso. Entonces, este tema, este componente de empresa es súper importante porque ustedes aquí van a manejar los costos, los gastos, cómo estructurar esa idea de negocio para tener esa claridad de hasta dónde llega mi inversión y mi presupuesto para poder hacer este negocio real. Y otro tema súper importante en esta área es el tema de portafolio y el tema de publicidad en redes. Si yo voy a contratar un abogado, yo realmente voy a estudiar esa hoja de vida, el derecho y al revés. Pero si yo voy a contratar un panadero y un pastelero, yo quiero ver su portafolio, yo quiero saber qué domina, qué talentos tiene, qué técnica realmente sabe hacer. Y para eso es el portafolio y la publicidad en redes. Ustedes que muy seguramente, pues los que ya estamos en los 40 años y los que no están en los 40 años y son muchísimo más jóvenes, pues son realmente tecnológicos. Los que estamos por encima de los 40 años nos cuesta un poquito todo este tema de la tecnología, pero hemos tenido que abondar en este tema y hacerla como un aliado estratégico y mucho más en todos los emprendimientos y en los negocios que se están dando ahora. Todo el tema digital es clave y aquí les vamos a enseñar para qué sirven cada uno de esos espacios digitales y cómo pueden fortalecer sus emprendimientos. Esto es como a grosso modo la malla curricular. Obviamente, si alguno tiene dudas y quiere agendar una cita particularmente conmigo para ampliar en conceptos, con muchísimo gusto, ahí está Oscar de admisiones para tomar contactos y agendamos la cita. Equipo docente. Nuestro equipo docente es equipo que no solamente se ha formado muy posiblemente en gastronomía, pero se ha especializado en pastelería porque han encontrado un camino en este que hacer, una posibilidad de vivir de esto y vivir bien. Entonces, digamos que todos nuestros docentes están vinculados en la industria, cosa que hace mucho más enriquecedor el programa porque ustedes van a tener a personas que están en la primera línea de batalla en el hacer y van a poder aportarles muchísimos más conceptos y conocimientos para que ustedes logren su sueño de emprender, de montar un negocio o de pertenecer a un equipo de un restaurante estrella Michelin o dedicarse al food styling o dedicarse a las asesorías a nivel de desarrollo de productos. O sea, tienen una gran gama de posibilidades. Junto y obviamente con el acompañamiento de los docentes que siempre están ahí para apoyarlos. Nuestra educación es semi-personalizada y me van a gloreo de este tema porque realmente somos una de las pocas escuelas a nivel nacional que tiene grupos pequeños. Nuestros grupos no superan los 10 estudiantes. Esto quiere decir que nuestros docentes realmente pueden llegar a cada uno de los estudiantes, aportarle a cada uno de ellos y estar pendientes del hacer de cada uno de ellos. Y esto nos permite una educación personalizada que es un plus para la formación de cada uno de ustedes. Transversalidad e interdisciplinaridad. Nuestra escuela nos va a permitir el co-working ya que nosotros, ustedes van a tener la posibilidad a partir del segundo cuatrimestre de ver asignaturas de otros programas como electivas y estas asignaturas les van a fortalecer en las competencias que ustedes lo requieran. Pueden tomar asignaturas de fotografía, pueden tomar asignaturas de emprendimiento. Y ustedes van a ir poco a poco construyendo esa formación y el hecho de poder compartir con estudiantes de otras carreras hace que todos los conceptos y todas las ideas sean muchísimo más abiertas y que ustedes puedan tener esa transversalidad en la formación. Y más adelante, ¿por qué no llegar a ser un énfasis en un programa? ¿O por qué no la doble titulación? Nuestra escuela da esa posibilidad de hacer ese doble camino convalidando algunas de las asignaturas de un programa, pueden ser convalidades en otro. Entonces, la ruta y ese plan de vuelo va a ser muchísimo más corto si ustedes deciden emprender el camino al doble programa. En este momento ya tenemos tres casos dentro del programa de estudiantes que vienen de industrias creativas de maquillaje y de moda que han decidido como segunda opción el programa de pastelería y realmente lo han hecho muy bien y están supremamente satisfechas de esta posibilidad que les brinda la institución. Nuestra formación es en corto tiempo y tenemos un horario flexible. Como les digo, un año no es nada en la formación de un técnico profesional para salir a ser competentes en el mercado. O sea, ustedes van a estar muchísimo más rápidos vinculados al mundo laboral. Y nosotros tenemos jornada diurna y también tenemos jornada nocturna siempre y cuando tengamos el número mínimo posible para abrir la jornada nocturna. Y nuestros horarios pues realmente vamos a ocupar o la mañana o la tarde-noche. Esto quiere decir que ustedes van a poder desarrollar actividades sea de estudio en otra carrera o sea laborales porque van a poder tener unos espacios para desarrollar otras actividades. Incorporación temprana en el mundo laboral. Digamos que nuestra formación en un año nos va a permitir esa incorporación. Nosotros desde el día cero que inician en LCI, el emprendimiento es como el ADN de nuestra institución y el ADN de nuestra formación. Entonces siempre vamos a estar recalcando esa posibilidad de que ustedes puedan emprender de una manera rápida y paso a paso para hacerlo bien. Nosotros, algo que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, somos la única institución con un técnico profesional vigilado por Ministerio de Educación. Nuestra educación no es vigilada por Secretaría de Educación y vamos por competencias, sino que nosotros vamos por créditos. Y esto, perdón, ¿qué les va a permitir a ustedes? Que toda la formación que vean aquí sea convalidada y ustedes puedan, en otras instituciones educativas donde los contenidos sean similares o muy parecidos, y ustedes puedan escalar en su formación. Cosa que posiblemente no puede pasar en un estudio por competencias. Y eso los va a llevar muchísimo más rápido a la profesionalización si ese es su objetivo, escalar en su formación. Aquí vamos a ver algunos de los trabajos realizados por nuestros estudiantes. Estos fueron, por ejemplo, nuestra clase de bombonería con chocolates temáticos para Halloween, Petit Foods montados para Buffet. Aquí ya estaban todos los estudiantes en elaboración de todos esos Petit Foods para el montaje del Buffet. Estas son piezas de hojaldre hechas por nuestros estudiantes. Aquí tenemos algunas fotos del Buffet montado por nuestros estudiantes de mucho nivel. Realmente muy satisfechos con el trabajo desarrollado durante los dos cuatrimestres y se ven los resultados. Y por último le voy a dar la bienvenida a Mariana Páez, nuestra egresada de LCI del programa de gastronomía, una emprendedora per se con el ADN de su emprendimiento. Tiene un negocio de hamburguesas que se llama Duo Burgers y también es una especialista en food styling con trabajos reconocidos. Y bueno, ya le vamos a dar la bienvenida a Mariana. No sé si Juan me ayudas con la presentación de Mariana. Mari, bienvenida. Un placer tenerte esta noche aquí. Sé que va a ser una masterclass espectacular. Y nuevamente te agradezco por compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia. ¿Marí? Mari, no te estamos escuchando. ¿No? Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mientras miramos, arreglamos los problemas técnicos, les reitero también que todos los asistentes el día de hoy a este masterclass, en caso de que estén interesados en iniciar su proceso de admisión, todos van a tener un beneficio. Los invitamos a que les escriban para poder elegir el beneficio obtienen. No sé si la profe Mariana ya... Ya me puse en contacto con la profe Mariana. No sé si le pasó lo mismo que yo. Es que no le deja abrir la cámara ni el micrófono. Se queda cargando. Creo que la mejor opción... Denos, por favor, unos minuticos. Voy a solicitarle a la docente que resetee el computador y que vuelva a entrar a la reunión porque no está dejando. Es que con la lluvia creo que estamos teniendo muchos problemas de internet. Igual los invitamos a que hagan cualquier tipo de pregunta. Aprovechen, pregúntenos en el chat alguna inquietud que tengan por el momento. Recuerden que este espacio es por y para ustedes. Entonces la invitación es a eso, a que participen activamente de cualquier inquietud que tengan hasta el momento. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ya te estamos escuchando. Ok, bueno, no me he dejado poner a la cámara todavía. Bueno, mientras tanto, Juliet Jimena Blanco nos dice cuándo abren los cursos presenciales. Ya incluso están abiertas las inscripciones. En este momento están abiertas las inscripciones para el programa técnico profesional en pastelería y panadería. Iniciamos clases el 11 de enero. Entonces los invitamos a que nos escriban al WhatsApp en este momento para que sea un poco más personalizado y poder brindarles todos los beneficios que tenemos. Gracias. 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 ¿Marí? ¿Lili, me escuchas? Ya te vemos, te escuchamos Perfecto Perfecto, ahora sí Ahora sí Bueno, muy buenas noches a todos Antes de empezar quisiera darles las gracias a LCI y a Lili Por la oportunidad de poder permitirme darles esta Masterclass Y mostrarles un pedacito de lo que es el food styling Y lo que es mi pasión prácticamente Y darles las gracias a todos ustedes Por estar en esta Masterclass, por haberse inscrito Y por estar aquí presentes Porque van a aprender muchísimo Espero que les guste mucho todo lo que vamos a tocar Los temas y todo Y bueno, nada, muchas gracias Para los que no me conocen Mi nombre es Mariana Páez Soy food stylist y emprendedora Como dijo Lili Trabajo en el medio audiovisual Preparando comida Para ser fotografiada Y para video Creando contenido gastronómico Y vengo a mostrarles un poquito De cómo funciona el mundo del food styling Sobre todo para panadería Y para pastelería Que normalmente Digamos que no sabemos Cómo funciona Y de pronto No le ponemos mucha atención A que la pastelería Y la panadería También tienen Sus truquitos De cómo Tomarles foto Un cocinero Un pastelero Digamos que tiene la capacidad Y tiene la aptitud De Poder preparar muy bien Los postres Y visualmente Muy bonitos Porque digamos Que es un arte Y es una Herramienta Que necesitan Sí o sí Los cocineros Y los pasteleros Pero cuando lo vamos a poner Al frente de una cámara Todo cambia Y es algo que no nos ponemos a pensar O bueno Digamos que no se conoce mucho Y bueno Nada Vengo hoy a mostrarles Esos pequeños truquitos Que se necesitan Para cuando Le vayamos a tomar foto A estos productos Pero antes de Decirles Qué es el food styling Y mostrarles estos truquitos Voy a mostrarles Unas fotos Que quiero que ustedes miren Y quiero que ustedes Analicen muy bien Quiero que las observen Quiero que las vean Con mucha atención Y me gustaría Que cuando ya Logren observarlas Muy bien Escriban en el chat Una palabra Una frase No sé Pueden ser tres palabras Una palabra pequeña De qué les evoca Estas imágenes Aparte de que son Imágenes de comida Obviamente Quiero saber Qué sensación Les da O sea Qué ven De estas imágenes Si ven texturas Si ven colores Qué les evoca Estas imágenes Obsérvenla muy bien Miren los colores Miren las texturas Aquí nos dice Teni Qué bonito trabajo Tienes Muchas gracias Sofía Hice frescura Sí Son provocadoras Sí Y apetitosas Lo son Creo que cualquier comida Que se vea muy bien presentada Se ve muy provocadora Así no sepamos Que Como saben Sofía dice Brillos Sí Hay mucho brillo En algunas Cremoso Infancia Navidad Qué chévere Sí Hay ciertos postres Que nos recuerdan A la infancia Y eso es muy chévere Digamos que ese es un poder Muy bonito Que tiene la comida Y la gastronomía Como tal Juan dice Tranquilidad Qué chévere Sonia Frescura Crocante Esa me gusta Porque es digamos Que una Una sensación Y una textura Es muy chévere Frescura Texturas Tranquilidad Provocación Frescura Tranquilidad Qué chévere Que a todos les guste O sea Como que lo sientan Como con tranquilidad Y texturas Bien iluminada Se siente la textura Digamos que La clave De una buena iluminación Es mostrar la textura De los alimentos Que es algo muy 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 bello Detalles Provocativas Atractivas Exacto Que dan ganas de comer Esa me encanta Y esa Es Ese es el objetivo Del food styling Que te den ganas De comerte la comida Que tú estés mirando Por medio de una foto Tenemos una foto Y digamos que El sentido del olfato Y el sentido del gusto No lo tenemos disponible Porque estamos mirando Algo físico Estamos mirando una foto Incluso digital Y eso es El objetivo realmente Del food stylist Que lo que tú prepares Y lo que tú fotografies Sea lo suficientemente Atractivo Para que te antoje Comértelo Que las Exacto Lo que dice Gerardo Que las puedas saborear Que las puedas saborear Sin ni siquiera Tenerlo al frente Y sin ni siquiera Olerlo Ni probarlo Ese es el objetivo Y a lo que voy Es que La comida Toda la comida Es arte La gastronomía Es arte Y hay que admirarla Desde el lado artístico También para poder entender Todo este mundo Del food styling Porque eso es lo que Vamos a representar Vamos a representar La comida en un canvas Que nunca antes Lo hemos visto Porque siempre estamos Digamos que Acostumbrados a comerla A sentirla A olerla A tenerla siempre De frente Pero cuando la vemos Es algo totalmente distinto Es un mundo Es una situación Totalmente distinta Mario dice Armonía en toda la paleta De colores Usados En todas las fotos Exacto Entonces tenemos que tener Ese sentido artístico Y esto Más allá de ser Una masterclass De food styling Es una invitación Para que ustedes Empiecen a ver la comida De una manera distinta Empiecen a ver Todo el mundo artístico Que hay detrás de la comida Si volvemos a las fotos Podemos ver las texturas De digamos Este helado Que se ve Yo creería Que es como de vainilla O incluso puede ser Un helado de café De cappuccino O de no sé Algún sabor así Súper rico Se ve la cremosidad Se ve la cremosidad De una crema de mantequilla Que está en la esquina Se ve la cremosidad Del merengue Del pie El pie de abajo Que me dicen De la perfección De las líneas Cruzándose Avellana Si puede ser Una helada De avellana Se ve la textura Del mousse De chocolate Se ve que está cremosa Está espesa No tiene grumos El pan El pan Me imagino Cuando ustedes sacan Un pan del horno Cuando lo dejan reposando Él empieza a sonar Yo me imagino Exactamente ese momento Cuando bebo el pan El creme brûlée La parte más Más bonita Del creme brûlée La más emocionante Y la más satisfactoria Creo yo Es cuando uno Rompe el caramelo Que está encima Del creme brûlée Y esa imagen Me está diciendo Que lo acaban de hacer Entonces es el mejor momento De disfrutar El postre del creme brûlée El chocolate Que hace con el contraste Con la sal Nada más Con ver la imagen Con la sal marina La sal gruesa Me imagino El contraste De sabores En la boca Que es algo Que todo pastelero Sabe Y es que La sal Resalta Los sabores dulces Entonces Nada más Viendo estas imágenes Podemos Imaginarnos Muchas muchas cosas De lo que es Esta comida Entonces Mi invitación Es esa A que vean El arte Detrás de la comida No solamente El producto final Sino todo el proceso Porque cuando hablamos De panadería Y pastelería Tenemos una ventaja Muy grande Y es que El proceso Es algo muy importante Y muy bello Hay una ciencia Hay una ciencia detrás De cada proceso De pastelería Y de panadería Que es algo Increíble Y hay que admirar Cada paso del proceso Y todo tiene su sentido De ser Para llegar Al punto final Entonces Eso es lo más bonito De la panadería Y la pastelería Y hay que admirarlo Desde el comienzo Pero bueno Y ahora sí Vamos a saber Qué es el food styling Y el food styling Es prácticamente El acto De preparar los alimentos Para ser fotografiados O grabados Para videos En el medio audiovisual Todo esto Tiene fines publicitarios ¿Por qué? Porque las marcas Quieren publicitar Sus productos Para que sean consumidos El food styling Normalmente se conoce Como el maquillaje De alimentos Que no está mal Pero pues Digamos que es Un poco errado A lo que realmente es El maquillaje De alimentos Pues la gente Piensa que es Como solamente Maquillarlos O manipularlos Por encimita Y ya Pero realmente El food styling Es Manipular muy bien Los alimentos Desde la preparación Y luego estilizarlos Para que se vean Bonitos en la cámara Y todo esto Digamos que Como les contaba Hay que respetar El proceso De la comida Como tal Y no solamente Llegar y maquillarlos Sino que yo tengo Que conocer los alimentos Para poder Manipularlos De la manera correcta Porque si los hago De una manera Que no es Pues simplemente El alimento Se va a poner En contra mía Y no va A reaccionar bien Como yo quiero ¿Por qué El food styling? Es una pregunta Digamos que se hacen Muchos los clientes En el medio audiovisual Que contratan Este tipo de servicios Y es porque No conocen Como el verdadero Motivo De por qué Se necesita El food styling Hay personas Que no lo sienten Necesario Que con un fotógrafo Basta Pero no ¿Por qué el food styling? Porque hoy en día Vivimos Y hay que Ser realistas Vivimos en un mundo Completamente digital Y los emprendimientos Y sobre todo Marcas grandes Han tenido que mutar A este A este mundo digital Porque prácticamente Se volvió Una necesidad Para los Para los emprendimientos Y para las marcas Tener una vitrina Virtual Donde puedan Publicitar sus productos Y esta vitrina virtual Pues a diferencia De otras vitrinas Digamos físicas En un local Va cambiando Constantemente Casi que diariamente Entonces necesitas No solamente Contenido Sino otra manera De mostrar tus productos A tus clientes Entonces Les pongo esta foto De McDonald's Porque a pesar De que no tenga que ver Con nada Pues nada de pastelería Ni panadería Es una marca muy grande Que jamás se imaginó Pues digamos Que ser tan Tan digital Y hasta a estas marcas Les toca mutar Al mundo digital Para poder ser recordadas Entonces Si ven las imágenes De McDonald's Son todo lo que O sea Todo lo contrario A lo que nos imaginamos Pero ellos Hasta ellos Tienen que luchar Y ser creativos Para poder Generar contenido Y para poder mostrar Su producto De otras maneras Entonces Así como le toca A McDonald's Les toca A los pequeños Emprendimientos A los pequeños Incluso No solamente Emprendimientos Sino Cocineros Pasteleros Panaderos Todos tienen que mostrar Sus aptitudes Su trabajo Todo lo tienen que mostrar Por medio de fotos Y hoy Digamos que tenemos Un mundo Competitivo Impresionantemente Que si Si tu competencia Tiene mejores imágenes Que tú La gente Por solamente De las imágenes Se va a empezar A comprarle a tu competencia Y no a ti Así tú seas mejor Que la competencia Entonces digamos Que es Una necesidad Poder sobresalir Y mostrar tus productos De la mejor manera posible Para que Se consuman Y bueno También para que Se vean súper apetecibles Para que logre El objetivo Que vimos Con las imágenes Que se vean Súper provocativas Tan provocativas Que yo diga Uy me voy a comprar Esta torta O me voy a comprar Este postre Porque me encantó Como se ve Pero bueno Para poder Tener unas imágenes Buenas Y tener Digamos que este contenido Y poder publicitar Muy bien nuestros productos Tenemos que tener Todo un proceso creativo Detrás de las fotos Que Bueno Ahí va como Todo el sentido Del food styling Que no solamente Es llegar Y maquillar Los alimentos Y tomarles la foto Sino que todo Tiene un proceso Detrás Y lo que yo siempre digo Es que La clave De un buen resultado De una buena foto Es la planeación Que hay detrás Porque si no tenemos Planeación No nos van a salir Las fotos Como queremos Que nos salgan Entonces es muy difícil Tener en mente Una idea Así Súper bonita De hacer unas fotos Con un producto De pastelería De panadería Y Y no poderlo plasmar bien Sin ni siquiera Tener un proceso Planeado Entonces El plan Es muy importante Y para bueno Para tener un plan Les voy a contar Más o menos Cómo funciona El food styling En este plan Lo primero Para poder manipular El alimento Es conocerlo Saber conocerlo Saber manipularlo Y para esto Necesito saber Cómo se comporta El alimento Cómo se prepara El alimento Digamos Si tenemos masas En los postres Tengo que saber Cómo funciona El proceso De cada masa Cómo funciona La temperatura Cómo funcionan Las técnicas Es muy importante Saber esto Porque si no No voy a poder Manipularlo De la manera Que debo hacerlo Para que salga bien Es muy importante Que tengan Todos los conocimientos De pastelería Y de panadería Súper claros Para poder Tomar decisiones Al momento De preparar Estos alimentos Para las fotos Por así decirlo Y tenemos que Dar en cuenta Que este alimento Se va a conservar O sea Se va a conservar En un ambiente Muy hostil Porque cuando tomamos Fotos Todo cambia O sea Lo podemos poner En una vitrina En un local Y esta vitrina Está refrigerada Está digamos Que adecuada Para que este alimento Sobreviva Y pueda Venderse bien Pero cuando lo ponemos Delante de una cámara Tenemos luces Tenemos gente Que está pendiente De él Tenemos Un montón De Contras En contra Del alimento Que va a hacer Que él no dure Tanto como nosotros Queremos que dure Entonces Tenemos que saber Manipularlo Para que nos dure En este ambiente Y para que se vea Lo mejor posible Joan Torres Estaba levantando La mano ¿Quieres preguntar algo? Bueno Vamos a seguir Mientras Joan Escribe Entonces Como les contaba Tenemos luces Tenemos un montón De cosas Y queremos Que este alimento Nos dure Si ven esta imagen Tenemos un pie Y tenemos un helado Apenas yo ponga el helado El helado Se va a empezar A derretir El pie De pronto Cuando lo cortemos Se nos va a cortar Se nos va a caer O de pronto El relleno Se nos va a salir Del pie Y todo esto Todos estos tipos De inconvenientes Cuando Cuando Vayamos a presentar Estos alimentos Para la foto Tenemos que tenerlos Muy en cuenta Por eso les digo Que es muy importante Saber cómo Se comporta El alimento Si yo conozco Muy bien Cómo se comporta El helado Pues que obviamente Todos sabemos Que se derrite Pero Si yo conozco Cómo se comportan Las tortas Bajo una temperatura Un poco más alta De lo que ellas Están normalmente Si yo conozco Cómo se comporta El chocolate A una temperatura Un poquito más alta O una más baja Pues tengo que saber Manipularlo En estos ambientes Que es el set Por así decirlo El casting De ingredientes Es muy importante Sobre todo En la panadería En la pastelería Que digamos Que el producto final No es como una hamburguesa Que digamos Que no siempre queda igual O digamos Que por la temperatura Por los ingredientes Que tiene Es un poquito más Complicada De armar Las tortas Digamos O bueno Los pasteleros Siempre hacen Un buen producto Y el producto final Es muy bonito Entonces aquí El truquito Para tener Digamos que El mejor alimento Posible presentado Es hacer un casting De ingredientes Así como nosotros Escogemos O bueno Los fotógrafos Escogen Los modelos Para las fotos Y tienen que hacer Un casting No sé Para las series Y tienen que hacer Sus audiciones Y todo esto También tenemos que hacerlo Con los ingredientes ¿Por qué? Porque cualquier detallito Que no se vea bonito En los ingredientes Como tal Se va a ver Súper amplificado En las fotos Entonces digamos Tenemos almendras Tenemos un montón De almendras Pero si ellas Estaban Un poquito Dañaditas Porque pues Se han transportado O en el mismo paquete Se dañaron O en unas que no están Ahí están rotas Pues simplemente Este alimento No se va a ver Lo más bonito Que podamos En la foto Digamos Hacemos un montón De pais No todos Nos van a salir Iguales Siempre tenemos Que escoger El más bonito De todos Cuando hacemos Fotos de panadería Por ejemplo Yo siempre le pido Al panadero Que nos dé Más unidades De las que tenemos Pensadas Para poder escoger El más bonito Puede que tengamos No sé Unos 10 baguettes Para hacer una foto Pero no todos Se van a ver Uniformes O no todos Se van a ver Del mismo tamaño O no todos Se van a ver Del mismo color Van a ver Unos más Molenitos Que otros Entonces tenemos Que escoger Los más 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 bonitos Para la foto Para que se vean No solamente Uniformes Para que se vean Todos bien Y para que se vean Lo mejor posible Porque al fin y al cabo Estamos publicitando Y estamos mostrando El producto De alguien más Que quiere ser vendido Y si mostramos El más feito Pues eso es lo que La gente Va a percibir De la marca Como tal Vamos a la siguiente Diapositiva Y es el siguiente paso Después de conocer El alimento Que es preparar El alimento Ya al momento De la acción ¿Qué hacemos Cuando lo vayamos A preparar? ¿Lo preparamos Del todo O no? Mario pregunta ¿En ese caso Reemplazarías Algún alimento Por algo falso? No Digamos que El food styling Tiene como Esa concepción De que todo Es muy falso Yo siento Que no hay La necesidad Porque estamos Prácticamente Como engañando A las personas Que están viendo La imagen El reto Es un reto Y el objetivo Es siempre trabajar Con lo que tenemos Y no sé Yo como emprendedora No me gustaría Tener mis productos Y que llegue Alguien más Y me dé Algo falso Para presentarlo Entonces Por eso Les recomiendo El casting De ingredientes Porque Exacto Mostramos Lo que dice Joan Es que Mostramos Lo que es Más real Del producto O sea Como es el producto Queremos que Hoy en día Queremos que se vea El producto Tal cual Como el cliente Lo va a consumir Antes El food styling Cuando empezó Digamos que tenía Como esta fama De mostrar todo Súper perfecto Porque era lo que consumía Hoy en día Creo que se consume Más como lo natural Y lo real Que lo Súper artificial O lo muy producido Porque Ha pasado Que Después de Promocionar estas cosas Que no se ven Como tan reales Se cae En una publicidad Engañosa Y eso es lo que Nosotros no queremos Porque nosotros Al hacer nuestro trabajo Como food stylist O como fotógrafos Le hacemos más Un daño Al cliente Que nos está contratando Que quiere mostrar Y quiere promocionar Sus productos Entonces Es muy importante Que trabajen Con lo que tienen Y por eso Hay que escoger Lo más Más bonito Que tengan Lo que se vea Más bonito En cámara Entonces Si es No sé Unos postres De una pastelería Tienen que escoger Los más bonitos Si se hacen En producción No sé Unas Cuatro tortas De chocolate Pues escoger La más bonita Y si no Pues entonces Por eso Viene Digamos que El rol Del food stylist Es hablar Con el chef Con el pastelero Y decirle Como no Necesito que tú Me des El más bonito Para la foto Porque es Es la oportunidad De mostrar De la marca Sus productos Al mundo Entonces Hay que hacerlo De la mejor manera Posible Y bueno Para saber Preparar mi alimento Es muy importante Tener un mise en place Que es digamos Que una regla Muy básica De la cocina Como tal Y ayuda muchísimo A la organización De todo Si yo tengo Un buen mise en place Digamos que no Me va a faltar Después cosas Y va a tener Todo mucho mejor Planeado Cuando yo tengo M mise en place Bien hecho Sé preparar muy bien El alimento Y pues tenemos Que respetar Muy bien Como los procesos Del alimento Si yo sé Que voy a hacer Una masa quebrada Por ejemplo Y no respeto Sus temperaturas No la refrigero Antes La mantequilla Simplemente se va A derretir Más de lo que yo quiero Y la masa Me va a quedar Súper expandida O no me va a quedar De la forma que yo quiero Y Obviamente En la foto No se nos va a ver Lo más bonito posible Entonces hay que respetar Muy bien Todos estos procesos Y por eso Tienen que conocerlos Muy bien Para cuando vayan A preparar el alimento Ya les quede La mejor manera posible Siempre Lleven más ingredientes De los que creen Que necesiten Digamos Si vamos a hacer Una foto De una tartaleta Por ejemplo Yo no haría Solamente una tartaleta Haría unas dos o tres ¿Por qué? Porque puede que La primera tartaleta No nos quede bien Entonces tengo que tener Un backup Un plan B Para que Si una no me queda bien La otra me queda mucho mejor O puede que listo La primera me quedó Súper bonita La segunda No tanto Pero igual está muy bonita Y estamos en el set La ponemos sobre una base Súper bonita Y por aquí Hizo yo motivo Una luz Se cayó encima La tartaleta Y la dañó Y qué pasaría Si yo no tengo Otra tartaleta De plan B En el estudio Se para toda la producción El fotógrafo Se tiene que ir Tengo que irme a mi casa A preparar otra tartaleta Para la foto Y eso va a ser un voleo Pues no solamente Para nosotros Sino para el cliente Porque el cliente Está pagando Por nuestro tiempo Está pagando Por nuestro servicio Y nosotros Pues vamos a quedar mal Al frente del cliente Entonces es siempre mejor Tener un plan B Que no tener nada Y pues Las cosas pasan Uno nunca sabe Pero las cosas siempre pasan Y hay que estar prevenidos Pues en ese tipo de cosas Digamos si tenemos Un póster Que lleva Un pedacito Una hojita de hierbabuena Encima Yo no puedo comprar Nada más Poquitica de hierbabuena O bueno Voy a llevar Unos cogollitos De hierbabuena De la hierbabuena Que tengo en la casa En una materita Y ya No, yo tengo que llevar Un paquete Grande Porque puede que yo Ponga la hierbabuena Tomamos la foto Pero no nos gustó La foto Y vamos a cambiar todo Y cuando cambiamos todo La hierbabuena Ya está achantada Ya está negrita Ya está No sé En sucia O algo así Y si no tengo más hierbabuena Pues simplemente No voy a poder Ponérsela después Entonces es mejor Tener siempre más cosas De lo que ustedes Piensen Que necesiten Porque créanme Que siempre lo van a necesitar Si ustedes son emprendedores Y quieren tomarle foto A sus productos Es mejor que tengan de más Si de pronto la foto dice Que solamente lleva dos panes Lleven unos tres o cuatro Porque eso siempre ayuda A que el flujo de trabajo Funcione mucho mejor Y sea mucho más chévere Y no hayan tantos problemas Bueno Manipular el mejor ángulo Digamos que No me refiero Como al ángulo de la cámara Sino al ángulo del alimento En este caso Como vamos a tomarle foto Al alimento No todos los ángulos Del alimento Se van a ver No todos los lados Del alimento Se van a ver Solamente vamos a ver El lado Pues que sale en la cámara Entonces Si ese lado va a salir No tiene sentido Que yo le ponga No sé Hierbabuena por detrás Y hierbabuena por delante Porque no No se va a ver La que está detrás Entonces siempre me tengo Que fijar En lo que se ve En ese ángulo Y siempre me tengo Que fijar En que Tengo que escoger El mejor lado De la torta Por así decirlo Si la torta Por un lado Se ve perfecta Súper lisa Y por el otro lado Se ve como un poquito Choca Pues lo pongo Por el otro lado Y manipulo ese lado De ese lado Saco la tajada O de ese lado La pongo Presentada bien bonita O en ese lado Le pongo la decoración Más bonita La fresa más bonita Por así decirlo Siempre manipulen El mejor ángulo Cuando le vayan A tomar fotos A este tipo De productos Y un tip Súper Súper importante Y digamos Que muy Muy bueno Y muy Chévere Cuando se están Trabajando Este tipo De productos Es ayudarse Con herramientas Que no son de cocina Normalmente Estamos trabajando Con espátulas Con cuchillos Obviamente Utensilios De cocina Pero Cuando nos ayudamos Con herramientas Que no son de cocina Como copitos Algodones Algunas pinzas Pequeñas Por así decirlo O de pronto Vamos a necesitar Un exacto O una cuchilla Para poder cortar Cosas mucho mejor Y mucho más precisas Que un cuchillo Todas estas herramientas Nos ayudan mucho Unas muy Usadas O bueno Las más comunes Para usar En el food styling Son palillitos Para darle altura O para sostener Muchas cosas Pinzas Las pinzas De los detallitos Que también se usan En cocina Son súper Súper esenciales Para poder Poner los detalles Sin necesidad De tener que manipular Digamos que todo El alimento Como tal O dañar Porque son A veces Detallitos Muy muy chiquiticos Les recomiendo Siempre tener Papel Scott O bueno Toallitas O wipe A la mano Para limpiar Porque Lo sucio Las boronitas Todo esto Se ve muy 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 Grande En la cámara O en la foto Como tal Entonces tenemos Que ser muy prolijos En todo Estar muy pendientes De los detalles Llevar Un aspersor Con alcohol Pues para limpiar Y otro con agua Para darle frescura Digamos a las frutas A las hojitas A las hierbas Y alfileres Porque los alfileres Nos van a ayudar A sostener ciertas cositas En su punto Estas son Poquitas herramientas De lo que realmente Se usa en total Pero pues son Como las que más Recomiendo yo Siempre tengan espátulas Sobre todo En pastelería Y empanadería Ayuda muchísimo Tener espátulas Si ustedes van a Esparcir salsas O van a No sé Emplatar alguna crema Tengan espátulas Porque son muy muy útiles Laura pregunta ¿Cómo podemos crear Un fondo para la foto? Bueno Ahoritica vamos a hablar Más como De las composiciones Y ya les explico Un poquito Cómo pueden crear Esos fondos Y toda esta ambientación Para las fotos Les voy a hablar De unos tips De unos ingredientes O bueno Alimentos Que son como Los más comunes A tratar Cuando Estamos Haciéndole Food styling A la pastelería Y a la panadería Tenemos Todo lo que son Tortas O masas O postres Que se hornean Cuando hablamos De horneón De proceso De cocción Perdón Tenemos que respetar Muy bien El proceso Lo que les contaba Tener buenos utensilios Y tener un buen horno Porque si sabemos Que nuestro horno De pronto No es el mejor No es el mejor Para hornear Y nos va a salir No sé El caramelizado De alguna torta O El pie Nos va a salir Más morenito De un lado Y del otro No Pues simplemente Tengo que fijarme En cómo funciona Mi horno Y si puedo usar El mejor horno Tendremos un mejor Resultado Y el conocimiento Es lo más importante Como les decía Tienen que saber Muy bien Cómo funciona Todo el proceso Y toda la química Detrás De la panadería Y de la pastelería Cortar los postres Cuando están fríos ¿Por qué? Porque cuando están calientes Los alimentos Tienden a Como expandirse Un poquito Si están fríos Podemos garantizar Unos cortes Mucho más prolijos Digamos de los brownies O de una torta Por así decirlo Cuando están fríos Y están Digamos a temperatura ambiente Podemos manipularlos De una mejor manera Y van a ser Mucho más prolijos Nuestros cortes ¿Cómo hacer la tajada Perfecta de una torta? Emplatarla por aparte Si yo de pronto Estoy haciendo la torta Yo misma Lo que hago es Acomodar los bizcochos Como normalmente Estuviéramos armando Una torta Y la corto primero ¿Por qué? Porque cuando nosotros Cortamos una torta No sé si se han dado cuenta El frosting O la crema Mancha lo que es El bizcocho de la torta Entonces lo que queremos Hacer es evitar eso Porque en la foto Se va a ver como El paso del cuchillo Entonces si nosotros Cortamos los bizcochos Primero Y luego decoramos Con la torta Como si estuviéramos Decorando una torta Pues normal Vamos a garantizar Pues que esté Mucho más prolijo Todo Ya cuando son Como tortas De algún tipo De emprendimiento Digamos Que no las hice yo Tenemos que tener Muy pendientes Esos detallitos Que no se ven Tan bonitos en cámara Entonces lo que hacemos Es limpiar un poquito El bizcocho Limpiar un poquito La torta Si de pronto Es una torta Con una crema No sé Una crema Que sea de color blanco Y tiene un glaseado Por encima de chocolate Pues esa crema Se nos va a manchar Con el chocolate Entonces tenemos Que ser muy Muy Digamos que pendientes De esos pequeños detallitos Y poder limpiar Muy bien Todo Todo esto Eh Salsas y cremas Digamos que estos Si tienen un truquito Porque a veces No controlamos muy bien Las texturas Sobre todo De las salsas Y de las cremas Y tenemos que tener Muy en cuenta Que vamos a estar En un ambiente De pronto Estamos en un estudio O en un sitio Que es muy cerrado Y va a hacer mucho calor Entonces Las salsas Se nos van a poner Un poco más Aligeradas Que otras O de pronto En la cámara Si queremos Regar una salsa De chocolate Se nos va a regar Mucho más rápido Entonces lo que queremos Es controlar La textura De las salsas Y de las cremas Podemos usar Gelatinas Y almidones Para espesar Eso también Todo lo pueden aprender Si estudian Pastelería Y cocina Básica Y básicamente Estos gelificantes O espesantes Nos van a ayudar A modificar Un poquito La textura De las salsas Y tener más control Eso es lo que queremos Tener control Del alimento Y que no El alimento Nos controle En esos momentos El chocolate Es también Digamos que Uno de los más Difíciles De trabajar Si ustedes Han hecho chocolates Lo saben Porque es un Un producto Súper Súper delicado Pero lo que queremos Es respetar Respetar muy bien La temperatura Del chocolate Porque cuando estamos En un ambiente Hostil Para el chocolate Él se empieza A derretir Entonces Queremos controlarlo Teniéndolo En una temperatura Fría En una temperatura Fresca Nunca lo metan A la nevera Porque el chocolate Cuando se mete En la nevera Le empieza Como a sudar Entonces Le empiezan A salir Como unas Burbujitas De condensación Al chocolate Y no queremos Eso porque El agua Es enemigo Número uno Del chocolate Y siempre Usen Guantes Guantes De nitrilo O guantes De telita Porque cuando Nosotros Cogemos el chocolate Con nuestros dedos La temperatura Corporal Derrita El chocolate Y deja Nuestras Huellas Las deja Marcadas En el chocolate Y no queremos Eso para las fotos Obviamente Y ya Bueno Por último Digamos que Hay muchísimos Muchísimos Más ingredientes Pero estoy Hablándoles Hoy De los más Complicados De trabajar Por último Tenemos el helado El helado Es un tema Completamente Grande Por aparte Pero Seguramente Ustedes han Escuchado De que el helado Es puré De papá O el helado Es de mentiras A mí En lo personal Me encanta Trabajar Con helado De verdad Porque Lo que les contaba Antes Lo mejor Es trabajar Con los alimentos Reales Y mostrar Toda su naturalidad Entonces Lo que hacemos Aquí Es tener La foto Asegurada Primero ¿A qué me refiero? Digamos Vamos a montar Todo el set Vamos a montar El postre Y cuando lleve El helado Por encima O el plato O el vaso Donde vaya El helado Vamos a montar Todo Vamos a esperar Que el fotógrafo Nos ayude Con la iluminación Hacemos varias pruebas Porque la foto Nos sale a la primera Hacemos varias pruebas Y cuando ya tengamos Todo súper listo Cuando veamos Que nos encanta Que la iluminación Nos encanta Ahí sí vamos a poner Ahí sí vamos a poner El helado Un truquito Es armar Las bolitas De helado Primero Y luego Las vamos a congelar Las vamos a poner En un platico Las vamos a congelar Y ya las tenemos listas Para que ellos Para que el helado Vuelva a coger Temperatura fría Y se endurezca Para que cuando lo saquemos Digamos que no esté Tan Tan derretido No esté tan débil Y nos vaya a durar Un poquito más En el set Y bueno Todo esto Son como truquitos De la comida Como tal Pero Tenemos que hablar De un tema Súper importante Y es lo que nos preguntaba Lisette De los fondos Y es la dirección De arte Esto complementa Muchísimo A lo que es La comida Como tal Porque si ponemos Un postre solito Sobre una mesa Pues no se va a ver Tan bonito Lo que hace ver Muy bonitas Las fotos Es la dirección De arte Y toda la ambientación Que hay detrás La dirección de arte Simplemente Tiene como objetivo Ambientar la escena Que está alrededor Del alimento Y contar una historia Aquí usamos Un poquito El storytelling Y tenemos Digamos que Mucha libertad Para crear una escena Y evocar Lo que queremos Evocar con la foto Esto ya depende Del objetivo Del cliente Como tal Si nuestro cliente Es una pastelería Una pastelería Con un Con una temática Muy francesa Muy clásica Muy femenina Pues nosotros Como directores De arte Y food stylist Tenemos que Buscar eso En las fotos Entonces Se crea un concepto A partir De la identidad De la marca Y ahí se crea Como digamos Que toda la ambientación Que nosotros Queremos tener Para poder materializarla Entonces Ese es el objetivo Con la dirección De arte Y es cuando Nosotros Entramos A usar Props Los props Son básicamente Estos elementos Como los fondos Que nos van a ayudar Muchísimo A ambientar Esta imagen Como queremos Ambientarla Es muy importante Que tengan muy en cuenta El objetivo Que quieren Que logre la imagen Entonces La imagen Queremos que Muestre la esencia De la marca O queremos Que muestre La historia De la marca Por así decirlo Todo esto Lo tenemos que materializar En ideas Y lo vamos a materializar Con los props Entonces Tenemos fondos Los fondos Pienso yo Que es lo más importante Para hacer ver Muy bonito Los alimentos Y tenemos que tener En cuenta Dos cosas La textura De los fondos Y el color De los fondos Queremos que la textura Tenga Mucha Textura Valga la redundancia Visual Para que en las fotos Resalte muchísimo Y queremos que tenga colores Pero no que No que sean colores Muy fuertes Porque si no Van a opacar Nuestro alimento Que es nuestro sujeto Principal en la foto Entonces queremos Colores neutros Pero que tengan Texturas bonitas O queremos Texturas de maderas O texturas de piedras Todo esto se define Cuando vayamos a Crear el concepto Vamos a usar platos Toda la vajilla Todo el homenaje Platicos bonitos Chiquitos Grandes Mi consejo Es que usen platos Que sean más pequeños De lo que normalmente usamos Porque en las fotos Se ven mucho más grandes De lo que realmente son Es un poquito Como engañar Un poquito al ojo Tenemos Ah bueno Y otro consejo Para los platos Es que usen platos Que sean color mate O si pueden matizarlos Un poquito Con algún spray mate ¿Por qué? Porque nos van a brillar Y hay luces Que reflejan mucho En los platos Sobre todo En la En la cerámica Y en la porcelana Refleja muchísimo Las luces Y van a ser Un distractor Entonces si consiguen Si consiguen Unos Props que sean mate Muchísimo mejor Vamos a usar Cubiertos Utensilios Todo esto Para ambientar la imagen Y contar historias Las servilletas Los trapitos También se utilizan Muchísimo Para ambientar ¿Cuál es el objetivo De los props? Pues como les contaba Que cuenten una historia Que tengan sentido Y segundo Que no opaquen Al alimento Puede que tengamos Un alimento No sea un postre Que no sea tan Tan grande Y tenemos un plato Que es grandota Y tenemos No sé Una jarra detrás Que es súper grandota Pues simplemente Van a apacar Muchísimo A nuestro sujeto Que es lo que queremos Que se vea muy bien En la cámara Entonces Acuérdense De que Los props No pueden apacar A nuestro alimento Solamente complementar Y también Que tenga sentido Porque He visto muchas fotos Y se ve muchísimo En redes sociales Que se usan props Que no tienen nada En sentido En la historia Que quieren contar No sé Les pongo un ejemplo Si yo tengo Un pie De manzana Por así decirlo O un pie De frambuesa O una tartaleta Y tiene un glaseado Por encima Y al lado Ponen un coladorcito Que se ve muy bonito Es vintage Es bonito Toda la cosa Pero ponen un coladorcito Pero no tiene sentido Porque yo no le he hecho Azúcar glass O cocoa A mi tarta Entonces Siempre consigan props Que tengan sentido En la historia Que quieren contar Laura pregunta Si es necesario Tener apoyo De luces ¿Recomiendas tomar fotos Con luz natural? Sí Ya ahorita les voy a hablar Un poquito más de fotografía La luz natural es increíble Las luces artificiales También son increíbles Entonces Se puede trabajar Con las dos Sí Si ustedes están empezando A tomar fotos Yo les recomiendo Con luz natural Pero pues de a poquitos Van consiguiendo Su equipo Ahorita ya hablamos Un poquito más De fotografía Vamos a hablar De la composición Que es lo que complementa Muchísimo A lo que es La dirección de arte La composición Es básicamente Cómo vamos a Adecuar O cómo vamos a poner La posición De cada prop Ambientando Nuestro alimento La composición Tiene unos temas Súper Súper Extensos Pero hoy les voy a dar Como las reglas De composición Más básicas Que toda foto Debe tener Entonces Vamos a usar líneas Si se puede O en lo mejor Que se pueda Que sean diagonales Porque Nuestro ojo Lo que hace Bueno Nuestro cerebro Lo que hace Al ver una imagen Es escanearla Hace como un recorrido Visual por toda la imagen Y luego se concentra En el sujeto Y durante este recorrido El cerebro Hace ciertos movimientos Lo que nosotros Tenemos que hacer Es engañar al cerebro Por así decirlo Entre comillas Porque pues no queremos Engañarlo con publicidad Engañosa Ni nada de eso Son solamente Reglas de composición Y queremos Engañarlo No poniendo líneas Rectas O poniendo Ingredientes Pares Sino que queremos Hacer todo lo contrario Cortar con estos patrones Que tiene la mente Entonces si nosotros Ponemos líneas Diagonales Al ojo Se le va a hacer Mucho más fácil Hacer este recorrido Si ustedes ven Este lado Los dos están Diagonales Y no están rectos La tabla de atrás También está diagonal Y no está completamente Recta Eso sería un distractor Usar la regla de tercios La regla de tercios En fotografía Básicamente es Dividir la imagen Con unas líneas Con unas cuadrículas Y donde Se intersectan Estas cuadrículas Es donde se pone El alimento Cuando hablamos De la regla de tercios En los alimentos Como tal Estamos hablando De poner impares Si de pronto Yo voy a Decorar con una Hierba buena Encima de un postre Voy a poner una Si de pronto Voy a usar Unas almendritas Como ven acá Para decorar Voy a intentar Poner elementos impares Porque el cerebro De una Empieza a contar Si yo pongo Dos hierbabuenas O pongo Dos elementos importantes El cerebro De una cuenta Uno, dos O cuenta Uno, dos, tres, cuatro Pero si ponemos tres O si ponemos uno O si ponemos cinco El cerebro Como que le da pereza Contar esos números Esas unidades De productos puntuales Que hay Y los obvia Y le parece Atractivo O sea Le parece más atractivo Tener esos impares Y tener espacio negativo Si ustedes se dan cuenta En esta foto En el lado derecho Hay un espacio negativo Donde no hay nada Pero es un lugar Donde los ojos Pueden descansar Ellos ya hicieron Todo el recorrido En la foto Y descansan En ese lugar Entonces visualmente Es una imagen Que le gusta más Al cerebro Como si estuviera Todo derecho O si hubieran pares O si no hubiera Ningún espacio negativo Y se hubiera Todo muy saturado Entonces todo esto Lo tenemos que tener Muy en cuenta Cuando vayamos A componer una imagen O componer el set Cuando metemos movimiento Es muy chévere Porque creamos Algo de dinamismo En la imagen Si de pronto Sobre todo en pastelería Que tenemos un montón De salsas Tenemos chocolate Tenemos, no sé Una salsa de caramelo Podemos crear movimiento Con esto Entonces podemos Usar una salserita Y regar La salsa encima Del postre O espolvorear Azúcar pulverizada Todos estos movimientos Se ven súper bonitos En las fotos Y es importante Tenerlos Para que sean más atractivas También el elemento humano Digamos Si metemos Una mano Sirviendo O con una cucharita O cogiendo Algún postre Cogiendo el pan Todo esto Se ve súper bonito En fotos Obviamente Así como los alimentos Hay que hacer un casting De manos Porque hay manos Que no registran Tan bonito A como manos Que sí registran Bonito Hay que saber Coger los alimentos Y todo Pero que se ve Muy 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 bonito En las fotos Y por último Vamos a hablar De la teoría del color Que esto también Es un tema Completamente por aparte Súper grande Pero la teoría del color Nos ayuda muchísimo Con la composición Si nosotros usamos Colores Y sabemos combinarlos Todo va a ser Mucho más bonito Si usamos colores Complementarios Que son básicamente Los opuestos Que están en la rueda De colores Vamos a hacer Una imagen Mucho más atractiva Como si usáramos Colores que no son Complementarios Y de pronto Chocan el uno Con el otro No nos va a combinar Y no va a ser Tan atractiva La foto No va a ser Tan exitosa La foto Y ahora sí En cuanto a fotografía Yo siempre recomiendo Contratar un fotógrafo Porque La calidad Y digamos que Todo el conocimiento Así como nosotros Tenemos conocimiento En cocina Y en pastelería Y en todos los procesos El fotógrafo Tiene su conocimiento Y es algo Súper súper importante Es una labor De respetar Y admirar muchísimo Entonces Si ustedes Como emprendedores Pueden contratar Un fotógrafo Para que les haga Las fotos De sus productos 100% recomendado Pero si ustedes Quieren empezar A tomarle las fotos A sus productos Hay muchos tips Súper básicos Que tienen que empezar A aplicar Para que sus fotos Sean lo mejor posible Lo primero Es la buena iluminación Entonces Como Laura preguntaba Si es súper necesario Tener un apoyo De una buena iluminación No necesariamente Siempre de luces La luz natural Es algo increíble Y se puede usar Muy bien Mientras la sepamos manejar Porque así como los alimentos La luz también Se tiene que moldear Se tiene que manejar Se tiene que aprender A conocer Así digamos que no la veamos Ella tiene sus direcciones Ella tiene su intensidad Su temperatura Es todo un mundo El tema de la luz Pero si sabemos entenderla Sabemos manipularla Entonces si ven Esta imagen La luz está entrando Desde una ventana Y lo que queremos Es que se vea Lo más iluminado posible Pero no tanto Porque la luz Tiende a ser un poco fuerte Cuando la ponemos Tan tan cerquita A una ventana Lo que se puede hacer Es usar un difusor Para que la luz Pase por un tamiz Por así decirlo Y no salga tan fuerte Venden difusores Que son especiales Unas telas especiales O incluso se puede usar Una sábana O una cortina Una cortina de velo Que nos ayuda A tamizar muy bien Esta luz Entonces queremos Que se vea Una luz un poco suave Porque no nos genera Mucha sombra Y lo que hacemos Es cuando la luz Entra por este lado Por un lado De la fotografía Queremos rebotarla Con algo blanco Para que nos quede Muy bien iluminada Toda la foto Si ustedes ven En la foto Tenemos como Unas cartulinas blancas Que rebotan esta luz Siempre, siempre, siempre Utilicen luz lateral O de pronto Un poquito desde atrás Si ustedes utilizan Luz frontal Si ustedes iluminan De pronto tienen Una luz artificial Y la iluminan Desde adelante Las sombras Van a quedar detrás Y no vamos a poder Verlo en la foto Entonces las sombras Nos dan mucha dimensión Y le dan figura A lo que estamos mirando Entonces es muy importante Que nuestras fotos Tengan sombras Y se vea Como esta dimensión Y se vea Como la textura De los alimentos Y que no se vea Como si fuera Un flash de una cámara En un evento Que aún no lo iluminan Desde el frente Eso no se ve bonito En los alimentos Y bueno En las personas tampoco Tener muy claro El encuadre Los ángulos Y la composición Bueno En la composición Ya lo hablamos Si ustedes tienen Una buena composición Ya el siguiente paso Es tener un buen encuadre Entonces el encuadre Es lo que aparece En la cámara Por así decirlo En la imagen Entonces ahí En el encuadre Yo me puedo acercar Me puedo alejar Me puedo alejar Para que se vea Más de la escena O me puedo acercar Para que se vea Menos Y solamente se vea El alimento Este encuadre Depende del alimento El ángulo Es súper 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 importante Porque tenemos Que escoger El mejor ángulo Según la foto Según Bueno La foto Y según El alimento Sobre todo Porque si tenemos Una torta Una torta Que es alta Y toda la decoración Está al frente No voy a usar Un ángulo cenital Que es el ángulo De arriba Para mostrarlo Porque simplemente No voy a mostrar Lo más bonito De la torta Pero si tenemos Un pie Por ejemplo Que tiene un diseño Por encima Con la masa Y se ve súper bonito Tenemos que usar El ángulo de arriba Para poder mostrar Esos detalles mejor Si yo muestro El ángulo de frente De ese pie Pues simplemente Se me va a ver El borde Y el molde Entonces Tenemos que buscar El mejor ángulo Los ángulos Más usados Por así decirlo Son El ángulo frontal Que es básicamente Estar de frente Al alimento El ángulo De 45 grados Que es el más bonito Para mí Y es el ángulo Como un poquito picado Y es como nosotros Vemos la comida Cuando está En un plato En una mesa Cuando estamos sentados Listos para comer Y así la vemos Ese es el ángulo De 45 grados Y está el cenital Que es desde arriba Es como si viéramos Todo desde arriba Entonces jueguen Con los ángulos Pero siempre escojan El mejor ángulo Del alimento Tengan muy en cuenta Si tenemos unos macarrons Por ejemplo Y los acostamos Pues el ángulo Va a ser cenital Pero si los paramos O los ponemos En una torrecita El ángulo va a ser frontal Porque si lo vemos Desde arriba No se va a ver la torre Entonces siempre Busquen el mejor ángulo Según lo que ustedes Vayan a tomarle foto Y la postproducción Es también muy importante Porque una foto Hay que sí o sí Resaltarle la iluminación Y todo esto va a ser Que se nos vea Muchísimo mejor La composición La foto Los props La historia Que queremos contar No se necesitan No se necesitan herramientas Súper súper especiales Pues para saber Cómo editar las fotos Pero solamente Con que abusen Un poquito O sea Corrijan la iluminación Si lo ven muy muy iluminado Pues bajarla un poquito Subir el contraste O de pronto la saturación Que esto ayuda A que nuestros alimentos Se vean con mucho más color La intensidad del color Todas esas cositas Son súper útiles Cuando estamos editando una foto No se necesita Pues lightroom Como equipos de adobe Súper especiales Para poder hacer una buena edición Tenemos hoy en día Muchos Muchas aplicaciones Del celular Que son muy 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 buenas Y muy fáciles de usar Y ya si ustedes Están yendo por un lado Más profesional Sería muy chévere Que investiguen Que aprendan Cómo editar imágenes En un programa Mucho más avanzado Pero si ustedes Están empezando Y siguen estos tips De fotografía Van a mejorar muchísimo Sus fotos Y lo más importante Es practicar Practicar las fotos Y cada vez Corregir los errores Que ustedes vean O aprender Empapense de un montón De contenido De fotografía En YouTube En redes sociales De todo se puede aprender Y no solamente Y no solamente Pues de fotografía Sino de cocina Pues nada Esos eran los tips De food styling Esto es un pequeño Abre boca De todo el mundo Que es el food styling Hay muchísimo tema Hay muchísimo tema Por hablar Esto fue solamente De panadería Y pastelería Pero no se imaginan El mundo tan grande Que hay detrás Del food styling Las ensaladas Las hamburguesas Sándwiches Carnes Hay muchísimas cosas Y de verdad Pues esto más allá De una clase Como les decía Es una invitación A que ustedes vean La comida De una manera distinta Que vean el arte Detrás de la comida Que la disfruten Que la admiren Y nada Les doy muchas gracias Les doy las gracias Por estar aquí presentes Ahí les dejo Mis redes sociales Y mi contacto Si quieren Que nos sigamos Y que estemos en contacto Cualquier cosa Nos pueden preguntar Le pueden preguntar Al SI Y si tienen preguntas Este es el momento De escribirlas Y vamos respondiéndolas Liz pregunta Bueno Quisiera saber ¿Qué fondos Podemos usar En food styling Que sean fáciles De limpiar? Si Hoy Ahoritica Está muy De moda Los fondos Fotográficos Hay muchísima gente Que los está haciendo Normalmente Los que se puedan Que son fáciles De limpiar Son vinilos Que se imprimen Y son O sea Los vinilos Es como una hoja Un poquito Si mate Pero estos Los pegan Sobre superficies Para que sean Mucho más resistentes Pueden imprimirlos Hay gente que los vende En Bogotá Conozco Raw Space Se los va a escribir Ella vende Estos fondos Pero mi recomendación Es que los hagan Ustedes Pueden usar Un MDF Que es madera Y los pintan Con vinilos O incluso Pueden conseguir Estuco Que es con lo que se hace En las paredes Le pintan Un poquito De estuco A la madera Y pintan Los colores Que ustedes quieran Con los vinilos Ahí les dejé el dato Lizeth dice ¿Cómo podemos Producir ¿Cómo podemos Hacer para producir O conseguir fondos? ¿Qué trucos Nos recomiendas Para esto? Bueno Creo que ya Les respondí Esa pregunta Sofía Dice ¿Es necesario Tener siempre Un espacio negativo En las fotos? No siempre Todo depende Del objetivo Que tengas Con tu foto Si tu objetivo Si el concepto No lo requiere No es necesario No es obligatorio Son solamente Reglas que funcionan Pero si tú Quieres hacer Un concepto Totalmente distinto Y quieres hacer Algo Súper creativo No es necesario 100% Seguir estas reglas Al pie de la letra Laura pregunta ¿Es mejor Luz fría Para las fotos? Luz blanca Sí No tanto Luz blanca Sino como Un color neutro La luz Tiene sus temperaturas Una temperatura cálida Que es la luz Amarilla Y la luz También tiene Una temperatura Que es fría Que es la luz azul Hay que encontrar Un intermedio Y digamos Que las luces De estudio Tienen ese intermedio Pero pues ya va Como en la configuración De tu cámara Y en la edición Que tú también Controles esa temperatura Que siempre está en el medio Ni muy amarilla Ni muy azul Julio dice Felicidades Gran trabajo Muchas gracias Julio De verdad Me alegra Que les guste Pregunta Oye ¿Tú sabes algún libro De historia Al food styling? No hay mucha historia En un libro De Dolores Custer Se llama así Ella cuenta un poquito De cómo inició La historia Al food styling Ella de hecho Es una de las pioneras En Estados Unidos Del food styling Pero realmente Es un gremio No tan bien conocido Y si ustedes Se ponen a investigar Van a encontrar Libros Artículos Pero lo consiguen Más que todo En libros Johan pregunta Si utilizo Luz artificial También es recomendado Ponértela para filtrar La luz Si Es súper importante Usar difusores Se llaman modificadores Que se le ponen A las luces Para que modifiquen La luz Y digamos Que filtren la luz Hay softbox Que se llaman O octavox Depende del tamaño Del que tengan Cada uno Tiene una finalidad Distinta Entonces es importante Que investigues De ese tema Para poder saber Cuál comprar Cuál conseguir Cuál usar Porque todos tienen Un objetivo distinto Sebas dice Muchas gracias Por estos tips Está increíble El mundo del food styling Y la importancia Del mismo En el mundo De la gastronomía Exacto Sebas Muchas gracias Por todo Me encantó Tenerte acá Y de verdad Que es muy Importante Si uno Quiere estar En el mundo Del food styling Saber Cómo Funciona El mundo De la gastronomía Primero Tienen que saber Las bases Tanto de cocina Como pastelería Para ser unos Buenos food stylists Ya Julio Ya te escribo El nombre Aquí en el chat Dice ¿Qué libro Nos recomiendas Para aprender Más esta rama Del food styling Para pastelería Panadería Hay muchísimos libros Pero yo sí Les recomiendo Que tengan Una formación Como tal De pastelería Y de panadería Sobre todo Porque tiene Muchísimos procesos Tiene muchísimos Digamos que Tiene mucha ciencia Que hay que entenderla Sí o sí Pues detrás de todo Para poder hacer Buenos productos Es muy importante La educación Teni Muchas gracias Por el Por el Aporte del libro No lo conozco Pero lo voy a buscar Muchas gracias A todos ustedes Por todo Por estar acá Me alegra muchísimo Que les haya gustado La información Y bueno Creo que ya podemos Darle cierre A nuestra masterclass Y pues les dejo Mis redes sociales Para que nos conectemos Bueno Mari De verdad Muchísimas gracias Por este espacio Por compartir con nosotros Desafortunadamente No puedo prender la cámara No me deja Me devuelve Como a la página anterior Pero bueno Nada Muchísimas gracias A todos Por el espacio Por haber estado Presentes De principio a fin Es un tema Realmente maravilloso El mundo de la panadería Y la pastelería Fíjense como Una persona Que sale de la gastronomía Termina Enfocándose En un hacer Muy específico Que es el foodstiler Y eso mismo Puede pasar En la carrera En la técnico profesional De panadería Y pastelería Y como decía Mariana No hay nada mejor Que conocer El hacer Para poder Poder Uno Enfocarse En otras cosas Como por ejemplo El foodstiler Entonces nada Cualquier inquietud Bienvenidos Estamos abiertos A resolverles Todas las dudas Que tengan Al respecto Del programa Estamos para Servirles a ustedes Y los que nos quieran Contactar Pues aquí estamos Mari Muchas muchas gracias Por el tiempo Por el espacio Y por todos estos Grandes aprendizajes Muchas gracias Espero que tengan Una feliz noche Lo mismo Para ti Y para todos Gracias Lili Gracias Gracias.